Sofriendo bien el tomate, la zarbolla y el ajo, vamos a colocarle la carne. Y el chayoto, y vamos a hacer una carne salteada con este vegetal. Esperemos la cocción. Vamos a agregarle un poquito de comino. Vamos a agregarle un poquito de comino. Vamos a agregarle un poquito de comino. Gracias.